Muy buenas a todos, soy Ruseid y os traigo el capítulo número 19 de Forza Horizon 3 en la expansión de Hot Wheels. Y bueno, no me acuerdo qué estaba haciendo porque hace mucho que no grabo Forza Horizon 3, aunque vosotros lo veréis así seguido. Pero vamos, si estoy con este Ferrari es porque tenía algo entre manos guay y vamos a seguir con ello. A ver. ¿Teníamos un campeonato? Pues sí, maja. Vamos a dar la vuelta, turn around. Vale, pero ¿para dónde? Por aquí. Pues nada, vamos a seguir con los campeonatos que teníamos. A ver qué tal. ¡Onda! Pues creo que no lo voy a hacer. Pues eso parece. No. Me he quedado a 6.000. Me he quedado solo a 6.000. Me cago en la leche. A ver, a ver, frena, frena, frena. Pues nada, así que hemos continuado el campeonato. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Por qué no he jugado con el McLaren todavía aquí? Porque no lo he comprado. El McLaren P1. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo va la historia. ¿Cómo va la historia? Tengo una mezcla, porque como estoy jugando a la vez a Forza Horizon 2 y a Forza Horizon 3, Hot Wheels. Pues tuve una mezcla ahí de coches. En el otro, en el Forza Horizon 2, sí tengo el McLaren P1. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que yo lo veo bastante mejor, este Forza Horizon 3, tanto gráficamente como en jugabilidad. Aunque bueno, en jugabilidad tampoco es que cambie mucho. Me voy a ir a la puta. Sí, sí, sí. ¡Hala, hala, hala, venga! Ay, 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 ay. No me van a dejar pasar, eh. No me vais a dejar pasar. No me vais a dejar pasar. Venga Que voy todo, todo Voy a todo, hostia Me voy, el cuarto Voy al cuarto reinventando el coche Bueno, ahora el quinto A ver, vamos a por el primero y el segundo Que se están Se están escapando Vale, hola, venga, vamos ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque sí, porque soy un loco al volante Casi me voy de la pista Bueno, ese se ha ido Madre mía Frena, frena, frena ¿Por qué he hecho esto? Porque ya me sello aquí La movida de este circuito Vamos a hacer bien el salto ¿No? Porque ahí he fallado por eso Porque he hecho el salto como el orto Y todavía no he perdido el alerón Que es lo más gracioso Madre mía, que mal Hoy estoy jugando fatal, eh Para lo que normalmente hago Tengo un Ferrari XX Que le voy a pasar como un avión Madre mía Madre mía, madre mía Gané Y gané Estrellándome contra todas las paredes posibles Del circuito Pero todas, todas, todas Y bueno, nos quedan dos Bueno, he perdido el alerón al final Veamos Prefiero ahora el dinero, eh Pero no A ver Dinero Bien O sea, no eso Joder Cago en la leche Ay Madre mía Bueno Vamos allá Vamos a ver Tenemos Un aquí ¿Por qué no he comprado todavía el El McLaren? Pues mira Por el hecho De que prefiero Guardarme el dinero O sea, guardarme el dinero no Prefiero que cada vez Que vayamos a un nuevo campeonato Juguemos con un coche nuevo Y un coche nuevo quiere decir Comprar un coche nuevo Y eso tiene dinero Y eso requiere dinero Y de todo es claro Hasta que no llegue al momento En el que tenga dinero Y Y bueno Que mis ingresos Sean guays Y que coincida Pues no vamos a ver El McLaren P1 Vamos allá Por aquí hemos estado Bueno Vamos a ver A ver Que pasa ahora En el salto Bueno Parece que no ha pasado nada Por frenar Por querer hacer las cosas bien En el salto Vamos a ver Vamos a ver Ferrari F50 tenemos delante Le voy a pegar aquí una lijada Si puedo, no Ahora en la bajada No sé por qué frena en la bajada Bueno, pues ya hemos hecho la primera vuelta Son tres Se me escapa y me van a pillar Ay madre, ay madre Bueno, bueno, bueno ¿Cómo me la juego, eh? Oh, qué mal Qué mal, qué mal No sé si la adelantaré Ah, pues sí, si la adelantaré Joder Qué mal he hecho esa curva Me ha ido de atrás Bueno, pues vamos a por la última vuelta Nada, si no me dejo la parte de afuera Me dejo la de dentro Oh, oh, que pierdo el control Ahora he perdido el alerón Otra vez Madre mía Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Bueno, pues ahí he perdido la carrera Me ha quedado segundo No está mal Segundo no está mal Una buena posición Y bueno Pues a darle cañita Cuanto más coches me den Mejor Bueno, venga 40.000 No está mal No está mal Vamos consiguiendo ahí Un poquito de todo Bueno, pues vamos ahora A la última carrera de campeonato De los 28 que tenemos 28 campeonatos Se dice pronto Como mola Gracias, maja Aunque me da un poquito Igual lo que me digas Era lo que tenía que pasar 400 metros Ah, mira Me he hecho los tres Los tres puntos ahí Bien Hay gente del club Dándolo todo Y bueno Vamos a la última carrera Del campeonato De este campeonato Son 28 lo que nos quedan Todavía nos quedan Bastantes Vídeos Gameplays Y bueno Yo creo que Voy a mantener Siempre una serie De velocidad En el canal Ya tengo alguna Pensada por ahí Alguna clásica También O retro Bueno Retro no mucho Pero si algún Algún juego de carreras Clásico Digamos O que ya tienen Muchos años Tengo por ahí Pensado también ¡Hola! Vino mal Que estaba La pareja Y si no Me hubiera ido ¡Wow! ¡Wow! Voy segundo No me lo puedo creer Ah no Voy primero La subida La subida De la montaña Que es espectacular Fijaos tío Es la leche Ahora la bajada Madre mía Escuchando dice Bueno A ver Esto es Porque Porque pasan Estas cosas Porque tengo El micro Activado Y cada vez que digo Algo Pues La consola Pues Se cree que la estoy Hablando a ella Ya lo quitaré Y bueno Hemos terminado Fergari vs Lamborghini No me acordaba De la competición Que estábamos jugando Pero bien Vamos ahora A la siguiente A ver Que nos toca ahora A ver Que hay Vale Mira Por aquí Mira Todas las que tienen Ya el cerco Este Plateado Son las que hemos Completado Pero aquí hay una Que no hemos Completado Vamos a ver Que Que nos ¡Hoy va! Necesito un poquito Más ahí De velocidad ¿No? Vamos a ver Que nos Que nos depara ¿No? Ahí va Soy idiota Bueno Da igual Vamos a ver Perdonad por el corte Pero Me han llamado Por teléfono Y las cosas Que tiene Pues Esto De estar grabando A todas horas Que me come La mayoría del tiempo Bueno Vamos a seguir Mira No sé cuánto llevo grabado Uy Tú Pero Bueno Que no sé cuánto llevo grabado Pero Vamos a ver Vamos a hacer Alguna cajerita más ¿No? Por aquí Ahí estamos Y bajada Un coche de frente Casi me lo como Y llegamos Ahí estamos ¡Uy! ¡Que me voy! ¡Ostras! Bueno Vamos a ver De qué va El campeonato Este ¡Uy! ¡Sprint Extremo Carga Aerodinámica Vamos a ver Vamos a ver Track toys Ordenar Por clase Vale Tenemos El Ferrari FXX Dinero Tenemos Una mierda De dinero La verdad ¡Ostras! Aquí hay coches Aquí hay coches Que no he utilizado ¿Vale? Que posiblemente Pues alguno Bueno No sé si Este Este no he utilizado Porque si es de descarga Bueno Aquí hay muchos Que son De De descarga Pero vamos a ver Si podemos comprar alguno O no A lo mejor Utilizamos uno De los que tenemos Ahí en el En el garaje El que más me guste Porque paso Un poquito ya De lo que es Ordenar Por clase Este Este no Lo teníamos Ahí Bajado Pagani 2010 Este no Lo teníamos Bajado ¿En serio? Pues va a ser Este El Pagani 2010 Mismamente Mismamente Vamos a ver Si le podemos Poner algún Vinilo Aquí Super chulo Joder Tío Uy Como mola El de Martini Es que Me vais a odiar Me vais a odiar Sí, sí, sí Venga Réplica Vamos a ver Si hay alguna réplica Así de competición Que se haya currado Alguien Ahí con unas pegatas Ahí en plan Competición Uf Como mola Este ¿No? Tokiar Hot Wheels Zonda R Hot Wheels Venga Anda Ahora no va a cargar Ahora los Estos Eso Este mola Pero Es que No Bueno Vamos a ver A los que me gusta Y si no voy a pillar Pues no sé Uno de los que hemos visto Al principio A ver Uf Mola El del Bass Arena Este mola Pokémon Pokémon Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que cosa más fea No puede haber una cosa más fea En el mundo mundial Joder No puede ser No puede ser Tío ¿Cómo puede ser Texto tan feo? Es que no hay ninguno Que esté En media Uf La 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 Creo que ya hemos encontrado Ya lo hemos encontrado A ver Aquí hay alguno más adelante Uf No Lo siento Lo siento Me gusta así Ahí con Estilo anime Pues no No me está gustando mucho No 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 me ha gustado No me ha gustado Nada Vamos a buscar cualquiera A ver De los primeros No me ha gustado nada No No me ha convencido nada En serio Y puedo poner Los mejores valorados O algo así El monster Este sí que me ha molado Ahora ya está Veis Sencillito Guay Y nada Muy chulo Muy chulo Así que vamos allá Con el Pagani Guardando Se está tomando su tiempo Y bueno Vamos a ver que tal Con este Es un S2 Así que Iremos A totrapo Y he cogido el gratuito Porque así me ahorro dinero A ver Está tardando Bastante ¿No? Madre mía ¿Cómo suena esto? Madre mía Cómo suena El coche Y creo que es Súper estable Guay Ya ves Bueno Súper estable Entre comillas ¡Hostiazo! Pero un hostiazo Bastante potente ¡Wow! ¡Qué mal gira! O sea Es muy estable Las curvas Pero gira muy poquito Bueno No gira tampoco Pero Pero hay que frenar mucho Porque a baja velocidad Gira muy poquito ¿Veis? ¿Veis? Cómo gira ¡Uah! ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno Perdí el alerón Encima aquí Por Por el agua Madre mía Madre mía Que la vuelco Ahora Venga Y voy a quedar Segundo O eso creo Pero voy a quedar Segundo Pues no sé De chiripa A lo mejor quedo primero ¿Eh? Que le estoy alcanzando No, no No puede ser No voy a quedar No Ni de coña No Segundo Muy bien Pues segundo No ha estado mal ¿Eh? No ha estado tan mal Y bueno Pues Lo que vamos a hacer Es dejar aquí El capítulo número 19 Forza Horizon Hot Wheels Forza Horizon 3 Hot Wheels Para Xbox One Ya sabéis Si queréis ayudar al canal Y queréis que siga la serie Pues ya sabéis Darle fuerte al like Compartir el vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más cosas Que hago por Youtube Pues Seguirme en mi canal Secundario JapanRusy En el cual Solo hay juegos japoneses Y es lo mismo Es la misma Lo mismo que este canal Pero con juegos japoneses Y si queréis ver Lo que hago Por las redes sociales Pues tenéis ahí Mi Twitter Y mi Instagram Todo esto que os estoy diciendo Está en el En la caja de comentarios Y en la Y en la portada del canal Así que Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós